Música Debo, debo de aceptar que todo fue martirio Por no estar contigo Tonto, tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído, se siente ofendido Y aquí vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Y a la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y el recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Y me pongo a llorar Y van los saludos para Alexander, Naruto A los aguerridos, Nani, Tati Para Russell en Mérida A la caballito de Mar Susana, Ulises, Usman Arregolita para Elena Y para la mismosa Debo, debo de aceptar que todo fue martirio Por no estar contigo Tonto, tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y aquí vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Y a la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y el recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorando, 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 llorando Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Llorando, 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 llorando Tú sé que sentiste desde el altar al verme llegar Llorando, 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 llorando De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar Llorando, llorar y llorar Pensé que me amabas y ahora con otros días de casa